Muy buenas gente, que tal, aquí Gambito, un nuevo video para el canal y que os traigo esta vez, vale, pues como os dije, vamos a intentar hacer una segunda partida contra el hombre de arena, en este caso con Ghost Spider, con Gwen Stacy, hay algo que os quiero comentar ahora que es bastante sencillito, vale, de comprender, pero a lo mejor de primeras no lo entendéis, o bueno, os cuesta un poco encontrar el sitio porque no está muy a la vista, que es esta zona de condiciones, esta zona de condiciones va a ser vital para poder entender cuántos puntos de reputación vamos a ir haciendo y entonces rápidamente os voy a explicar los que hemos hecho con Miles, hablo un poco de memoria ahora, lo tengo apuntado, pero bueno, en principio, puntos de victoria, en la zona de victoria es más X, hicimos uno, o sea que es más uno, no hay esbirros en juego cuando acabamos la partida, entonces ya es otro más uno, son dos, no hay planes secundarios en juego, tres, no hay amenazas sobre el plan principal, cuatro, hay menos de una ficha por jugador de aceleración en juego, nosotros teníamos una, entonces como hay menos de una ficha de aceleración, este más uno no cumpliríamos y ningún superhéroe ha sido derrotado, entonces este también, son una, dos, tres, cuatro, son cinco, lo único que no hacemos es la ficha de aceleración, vale, entonces habría que sumar aquí, cinco puntos y bueno, pues cumplir las condiciones que nos ponen aquí, vale, que esto seguramente lo explique ya para cuando toque el segundo escenario, ¿no? de la campaña, ya con Miles de nuevo, entonces vamos a, vamos a, perdón, a explicar un poco cómo es la partida, porque habrá gente que a lo mejor quiere ver directamente este vídeo, no el de Miles, simplemente preparación de la partida, algo rápido, clamor popular, tenemos a la gente en contra en la ciudad, añadimos la carta de difamación, vale, la campaña de difamación, ya creo que podemos poner la obligación, no pasa nada en este caso, y, ¿qué más? y elegimos un plan secundario de, de estos, ¿no? de, de los servicios comunitarios, son cinco, es al azar, entonces vamos a hacer lo mismo de antes, antes salió el dos, a ver si ahora saliera el cinco, que es el de, bueno, Stacy, es un seis, seis, volvemos a tirar, y es el dos, bueno, pues nada, pues va a salir el gato subido al árbol, que de todas formas antes no salió con Miles, o sea que, a ver si podemos hacerlo ahora, y es oleada, victoria uno, bueno, nos sumaría un puntillo, vale, dejadme la parte por aquí, vamos a poner como siempre, que tenemos una campañita, la zona de victoria, ahí, y, y nada más, vamos a empezar, vamos a ver qué tal se nos da con Gwen Stacy, voy a barajar un poquillo, y os leo, ¿no? peatones indefensos, preparación, busca la carta en torno, esto, lo podemos apartar, perdón, de en torno de calles de la ciudad, ponla en juego, colócale cuatro contadores de arena, que ya los podemos colocar ahora, cuatro contadores de arena, y vamos a darle la vuelta al 1BE, y los peatones indefensos nos dice, que el hombre de arena inunda las calles de la ciudad con un torrente de arena, poniendo en grave peligro a los inocentes transeúntes, entonces, esto empieza con 2, porque el hombre de arena ya está haciendo las suyas, perdón, no os he leído el cómic, vamos a leerlo ahora en un segundo, antes de empezar, me encanta la frase de el hombre de arena, que nos dice, sigo siendo más poderoso que todos vosotros, capullos, ¿vale? No sé muy bien si se lo dice a Miles y a Gwen, o si se lo dice a los propios seis siniestros, en plan, mirad, aquí el que manda soy yo, igual vale para ambas, igual vale para ambas, no sé cómo de bien se llevarán entre ellos. Bueno, pues, yo creo que ya tenemos todo listo, simplemente vamos a leer la introducción al escenario, para no dejarlo diferente al escenario de Miles, y nos dice que, centro de Manhattan, Morales, hay un problema en el cruce de la 66 con la primera, os necesitamos allí inmediatamente. ¡Hombre, Fury! Tía estaba pensando, ¿qué tal el viaje? ¿Has visto algún delfín? Miles, encargaos de esto, vale, ya vamos para allá. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Upper East Side, el hombre de arena reventando, ve por la izquierda, yo me acercaré por detrás, hecho, pero no funciona, los tiene completamente arrinconados con su marea de arena. Vale, creo que ya he barajado, vamos a poner a Ghost Spider, Gwen Stacy, no la he jugado nada, ¿eh? Esta sí que, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que es su tamaño de mano, con Miles aún pude echar un par de manos, para ver un poco el escenario, en este caso, no pude jugar absolutamente nada, dejadme limpiar aquí un poquillo, y vamos allá, con Gwen Stacy, recuperación de tres, vida de diez, vale, y a ver que tenemos, consejos paternos, acción de alter ego, si George Stacy está en juego, coge una carta, si no está en juego, búscalo en tu mazo, doble las carteles, añádalo a tu mano, entiendo que esto es muy bueno, lanzar redes puede ser muy bueno también, el plan B lo vamos a utilizar como recursos, esto es algo que ya os comenté, creo que en el unboxing, o incluso en la de Miles, vamos a tirar primero de Precon, ¿vale? No os preocupéis por la lista de héroes, y luego las cartas que no me vayan funcionando, pues iremos viendo, ¿vale? Entonces, con esto me puedo buscar a George Stacy, añadirlo a mi mano, creo que cuesta tres, podríamos pagar tres, y quedarme salto con giro, a lo mejor, de hecho se lo podría poner a George, vale, vamos a hacer eso, nos vamos a quedar esta mano, acción, elige entre coger el viento de los múltiples, le descartes, el automazo, bien, preparar a George Stacy, vale, vale, nos quedamos esta mano, a ver que sucede, no sé qué hace Spider UK, defiende contra un ataque, inflige tanto daño a un enemigo como a un guerreros araña, vale, vas a jugar consejos paternos, si George Stacy no está en juego, búscalo en tu mazo, vamos a empezar aquí a preparar con Vitos, es muy diferente este héroe al de Miles, esta heroína, ¿en serio es la última? Bueno, pues nada, pues la última, ah, solo cuesta uno, pensé que costaba tres, no sé por qué, pues perfecto, vale, vale, mucho mejor, vale, entonces, esto es acción de alterergo, baraja tu mazo, obviamente, vale, esto va a nuestra mano, vamos a ver cómo armamos esto ahora, yo creo que por un plan B, me puedo bajar a George, agotando a George, vincula boca abajo, agota a George, vincula boca abajo a esta carta, un evento de tu mano, que va a ser, yo creo que, el salto con tu giro, y por dos, vamos a bajarnos la pulsera lanzar redes, que nos dice, después de que resuelvas una capacidad de interrupción o respuesta, de un evento, agota la pulsera lanzar redes, roba una carta, vale, con la acción podríamos preparar a George, aunque nos da un poco igual, nos vamos a dar la vuelta, vamos a agotar a Ghost Spider, para quitar dos contadores de arena, después de que resuelvas capacidad de interrupción o respuesta de un evento prepara Ghost Spider, vale, vale, bueno, a ver cómo se nos da este deck, que tiene mucha complicación de normas, vamos a dar turno, nos robamos 5, 1, 2, 3, 4 y 5, 3, 4, 5, recurso doble, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver, enderezamos y damos turno, esto se va ahora a 2 más, son más 1 por el plan, más otro por el clamor popular que tenemos en contra, ahora, veamos esto, el hombre de arena nos ataca con más 2, tenemos aquí salto con giro, que esto es como si estuviese en nuestra mano, ¿no? Sí, y esto nos hace cuando vas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 2 de ese daño, si lo has pagado, quizás 2 de amenaza, si es con energía, solo coste 1, vale, y podemos realmente, como se va a poder preparar, yo creo que compensa defendernos, vamos a defendernos, ataque de 2, y una son 3, entonces no podríamos evitar el daño, vale, perdón, porque es la primera vez, hay que evitarlo, tal cual, uuuh, que lío, vale, pues vamos a dejar que nos pegue, no, de hecho, esta vez lo voy a hacer así, vale, da igual, no comemos el daño, que si no, puede parecer que juego con ventaja, vamos a dejarlo así, no nos ha hecho daño, 2 y una son 3, defendemos de 3, no nos hace daño, cuando el hombre de arena te ataque, si te inflige daño, vale, si el superhéroe sufre daño a consecuencia de este ataque, se resuelve acumulación de arena, que no es el caso, y carta de encuentros, que es con la guardia baja, nos hace descartarnos de una mejora o un apoyo, pero yo creo que tenemos por aquí, piruleta y puñetazo, interrupción de héroe, cuando se muestra una carta del mazo de encuentros, que es el caso, inflige tanto daño al villano, como 1 más el número de iconos de aumento, anula los efectos de cuando se muestra esta carta, vale, esta la vamos a jugar, por 2, jugamos, piruleta y puñetazo, entonces, hacemos, inflige tanto daño al villano, como 1 más el número de iconos de aumento, o sea que hacemos 2 daños, y ahora lo que sucede es que, anula los efectos de cuando se muestre esta carta, vale, lo anulamos, entonces, como hemos jugado una interrupción, enderezamos a Ghost Spider, ¿no? Después de que resuelvas la capacidad de interrupción, o respuesta, de un evento, que es el caso, prepara Ghost Spider, Genial, y ahora aquí nos dice que, respuesta de héroe, después de que resuelvas una capacidad de interrupción, o respuesta, vale, valdría ambas, valdría para resolver esto, o después de resolver esto, ah no, de un evento, vale, de un evento, solo valdría con esto, a Gotalas, roba una carta, vale, vale, le vamos pillando el rollo a esto, le vamos pillando el rollo, devolver el favor, creo que me lo voy a guardar aquí, no, devolver el favor no, el otro salto con giro, me lo voy a guardar con George Stacy, es una acción, vale, tenemos aquí dos saltos con giro, vamos a agotar a Ghost Spider, para quitar dos de aquí, yo creo, por una, vamos a jugar un plan B, vamos a jugar un plan B, creo que el devolver el favor, me lo podría quedar incluso, o lo podemos jugar gente, pregunta, los eventos vinculados, pueden jugarse, como si estuvieran en tu mano, vale, pero no pueden gastarse, como si fuesen recursos, que uno no pague al otro, me la voy a quedar por si acaso, para poderlo, eh, jugar con, con energía esto, vale, pues, damos turno, entiendo, 1, 1, 2, 2, 3, 4, y 5, 2, 3, 4, 5, hombre, tenemos a Miles, y tenemos a Morjuvenil, interesante, y después de que juegues a Spiderman, desde tu mano, aturde y confunde a un enemigo, si controlas al menos, 3 cartas Web Warrior, bueno, ya empezamos aquí, es la complicación de tener Web Warriors, eh, son bastante caros, bueno, veremos a ver, 2, 3, 4, 5, enderezamos todo, ya sé que estas, nos pide que estén, eh, creo que boca abajo, bueno, es lo mismo, es para que las veáis, y sepáis lo que hay, entonces, esto suma más 2, se va a 6, el hombre de arena nos ataca, yo creo que ahora podríamos, jugar el salto con giro, entonces, no me voy a defender, el hombre de arena ataca de 2, de nada más, por 1 energía, voy a jugar un salto con giro, interrupción de héroe, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 2 de ese daño, o sea que no nos hace daño, si se ha pagado el coste, utilizando un recurso de energía, quita 2 de amenaza el plan principal, vale, dejamos a 4, ahora, después de que resolvas la capacidad, nos prepararíamos, que no hace falta, después de que resolvas una capacidad de interrupción, de un evento, agota las pulseras, roba una carta, carta de encuentros, duplicado de arena, vale, es más x, o sea que sería más 0, porque es igual al número de contadores de arena, resuelve la capacidad acumulación en las calles, ok, vale, 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 esto nos daría un turno más, demasiadas cosas aquí, demasiadas cosas, vale, vale, Miles ahora no nos compensa, porque no tenemos 3 web warriors, creo que nos compensa más, pagar 2 y 1, para jugar a, a Spider-Man, eh, Hobby Brown, que nos dice que juega esta carta solo si controlas un guerrero araña, que es el caso, cuando Spider-Man abandone el juego, descarta a estas 3 piernas cartas del mazo de encuentros, e inflige tanto daño al villano como el número de iconos de aumento, que se hayan descartado de este modo, vale, le vamos a hacer un daño al duplicado de arena, uno aquí, daño derivado en Hobby Brown, ostras, esto da 2 recursos, 2 recursos, wow, 2 recursos, al dar 2 recursos, creo que a Hobby Brown lo voy a pagar así entonces, no, no sabía que esto daba doble recurso universal, vamos a pegar de 2, con Ghost Spider, entonces esto cae derrotado, resuelve la capacidad de acumulación de arena, le vamos a poner un contador, se descarta una, vale, espero no haberme olvidado nunca de eso, como hemos derrotado a un esbirro, se quita un contador de aquí, ya nos odian un poquito menos en la ciudad, después de que se derrote un esbirro o plan secundario, quita un contador de mala fama, y me voy a quedar con estas 2 cartas, a ver que sucede, vamos a dar turno, 1, 2, 3, 4, 5, enderezamos todo, enderezamos todo, y vamos allá, esto se va a 5, 6 en total, el hombre de arena nos ataca, creo que ahora mismo podemos no defendernos, ataque 2, y una son 3, 3, con maniobra engañosa vamos a pagar salto de giro, salto con giro, entonces cuando vas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 2 de ese daño, o sea que podemos hacer incluso uno a hobby brown, porque es indirecto, y los otros 2 nos los comemos nosotros, los evitamos con salto con giro, como lo hemos pagado con recurso de energía, quitamos 2 de amenaza del plan principal, vale, se va a 4, como hemos jugado una interrupción, podemos robar una carta, wow, super complicado esto, eh gente, y ahora, carta de encuentros, que va a ser, ahora o nunca, perfidia, peligro, mientras estés resolviendo esta carta, los demás jugadores no podrán ayudarte, cuando se muestre esta carta, elige una opción, coloca una ficha de aceleración sobre el plan, agota un personaje de controles, gasta un recurso de cualquier tipo, vale, vamos a agotar a hoy brown, vamos a quitarnos un recurso de cualquier tipo, que puede ser, pues lo que no me mata, y nos toca, nos toca, creo que por 4 vamos a jugar a miles, es lo que más compensa, por 4 jugamos a miles, esto nos da doble recurso universal, vale, nos dice que después de que juegues a Spearman, desde tu mano, aturde y confunde a un enemigo, si controlas al menos, 3 guerreros araña, guerrero araña, 2, 3, vale, entonces, vamos a confundir y aturdir al hombre de arena, protección, siempre fallándonos en la intervención, no sé si intervenir, la verdad, vamos a intervenir de 1, por si acaso, vamos a pegar de 2 con miles, se va a 4, daño derivado en miles, y damos turno, 1, 2, 3, 4, 5, vale, vale, no sé si es la manera más óptima, de estarla jugando, sí que es verdad lo que decía Owen, que es complicadilla de, de jugar multiverso aracnido, esta no la recuerdo, máximo 1 por mazo, acción de héroe agota, una carta de, guerrero araña y controles, busca un aliado guerrero araña, en tu pila de escartes, ponlo en juego, luego elige a un jugador, ese jugador puede gastar 3 recursos, de cualquier tipo, para volver a usar, esta capacidad, wow, wow, como agota un guerrero araña, que podría ser ghost spider, buscas un aliado, en tu pila de escartes, ah, vale, tienes la pila de escartes, interesante, interesante, vale, vale, bueno, pues nos toca, esto se va a 5, ahora, el hombre arena nos quiere atacar, pero está aturdido, carta de encuentros, que va a ser, mover ficha, pero está confundido, vale, nos toca, nos toca, creo que vamos a intervenir de 2, con hobby brown, esto se va a 3, ahora, esto cae derrotado, por el daño derivado, interrupción, cuando spiderman, abandona el juego, descarta, las 3 primeras cartas, del mazo de encuentros, 1, 2, 3, infringe tanto daño al villano, como el número de iconos de aumento, que se han descartado, de este modo, le hacemos, 3, 4, 5, vale, se va a 9, vale, y esto es solo, interrupciones de eventos, ¿no? de un evento, de un evento, ok, perfecto, ahora, por 2, podríamos jugar, multiverso arácnido, no sé si aquí hay más, web warriors, para poder jugarnos, doble, tiene que ser el descarte, si, tenemos a spider UK, vale, vamos a hacerlo, vamos a hacer partidas así, un poco, locas, a ver que sucede, entonces, por 2, vamos a jugar, multiverso arácnido, agota a un guerrero, araña que controles, vale, vamos a agotar a ghost spider, por ejemplo, busca un aliado, guerrero araña, en tu pila de descartes, y ponlo en juego, aquí tenemos a, Spirman, ahora nos dice, luego elige, un jugador, que vamos a ser nosotros, ese jugador puede gastar, 3 recursos, de cualquier tipo, que van a ser estos 3, para volver, a usar, esta capacidad, esta capacidad, esta capacidad, yo entiendo, que esta capacidad, lo que hace, es que tengo que volver, a agotar, a otro web warrior, que puede ser Miles, buscar un aliado, vale, o sea, creo que el coste, hay que pagarlo igualmente, pagamos 3 recursos, agotamos un web warrior, ponemos en juego, otro web warrior, vale, no se que hace, Spider UK, cuando Spider UK, defienda contra un ataque, inflige tanto daño, al enemigo, como el número de, cartas, guerrero, araña y controles, wow, wow, bastante interesante, esto contra esbirros, está rotísimo, vale, me lo voy a dejar en mesa, y vamos a dar turno, de hecho, vamos a intervenir, de 2 aquí, lo dejamos a 1, doble daño, derivado en, hobby brown, y no se si pegar de 2, está a 9, me lo voy a dejar, Spider UK, vamos a robar, 1, 2, 3, 4, 5, no se que hace la red de la vida, y el destino, y no da el coste en recursos, si tu superhéroe, vale, esto es gratis, después de que un aliado, guerra araña, abandono el juego, elijo un jugador, ese jugador roba una carta, esto es un apoyo permanente, nada, perfecto, perfecto, vale, enderezamos, tenemos algún evento, aquí, sí, sí, pero es para atributos básicos, vale, vale, poco, poco podemos hacer ahora mismo, a la hora de defendernos, me refiero, vale, más 2, ahora, el hombre de arena nos ataca, yo creo que me voy a defender con Ghost Spider, defendemos de 3, ataca de, ah, un atributo básico, podría ser cualquiera de estos, después de que Ghost Spider, usa un atributo básico, hace 6 de daño a un enemigo, wow, vale, vale, nos defendemos, ataca de 2, de 2, de 3, de 4, de 5, nos defendemos de 3, es indirecto, esos 2, yo creo que se los puede comer, el Spider, UK, para que no se active, las calles de la ciudad, ahora, pagando, 1, y 2, podemos jugar, patada fantasmal, después de que Ghost Spider, usa un atributo básico, en este caso la defensa, haz 6 de daño a un enemigo, 6, entonces, literalmente está a 15, vale, vamos a poner siempre con, con los contadores, máximo de 1, por cada atributo básico, creí que por lo menos, intentarías resistirte un poco, vale, entonces, ahora, esto es una respuesta de héroe, de evento, podemos preparar a Ghost Spider, después de que resuelvas la capacidad de interrupción, o respuesta, que es esto, de un evento, prepara Ghost Spider, y después de que resuelvas una capacidad de interrupción, o respuesta, de un evento, agota la pulsera, roba una carta, me da la sensación, de que esto está muy roto, vale, y carta de encuentros, que va a ser favores pendientes, cuando se muestra esta carta, el reino, ejecuta el plan con más 2, si el reino no está en juego, busca un esbirro, llamado reino, genial, bueno, pues reino ya ha aparecido contra Miles, y va a aparecer aquí también, el lanzo a la plena de escartes, y ponlo en juego enfrentado a ti, pero no planifica, ejecuta el plan, si el reino no está en juego, busca un esbirro, llamado reino, la pila de escartes, ponlo en juego enfrentado a ti, vale, por lo menos, no nos tiene que planificar, gente, bueno, sin más, tesón, y vamos allá, pues aquí tenemos a este señor, bastante tocho, la verdad, bastante tochito, vale, ¿qué podemos hacer por aquí? esto puede bajar gratis, ignora el coste en recurso de esta carta, si tu superhéroe tiene el rasgo guerrero araña, o sea, que esto baja gratis, ¿esto solo puede ser al villano? sí, qué pena, qué pena, vamos a hacer dos daños, con ghost spider al hombre de arena, lo vamos a pasar, fase 2, nos dice que cuando se muestra esta carta, resuelve la capacidad acumulación de arena, vamos a poner dos, se descartan dos cartas, una, dos, ok, la pena, es que no podemos curar a este spider UK, con estos dos daños, ah, no, sí, 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 vale, vamos a atacar a Rino, dos daños, le vamos a hacer dos, a, a Billy Braddock, cuatro, Braddock, eso es como Cinderella Man, ¿no? el personaje de, el personaje de Cinderella Man, de la película de boxeo, muy chula, una de mis favoritas, vale, entonces se queda en cuatro de daño derivado, podríamos defender, cuando defienda, hacerle cuatro más, o sea que vamos a hacer dos más con Miles, se va a cuatro, le ponemos daño aquí, y vamos a mantener a Hobby, a George, me lo puedo guardar, el devolver el favor, Seda, ahora mismo no la puedo jugar, así que, vamos a hacer dos de daño a un enemigo, con el plan B, y va a ser a, al hombre de arena, una y dos, y vamos a dar turno, una, dos, tres, cuatro, cinco, muy, 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 muy loco, este deck, ¿eh? Muy loco, muy loco, dos, tres, cuatro, cinco, cinco amenazas aquí, el villano nos ataca, vamos a defendernos con Spider Ghost, ataca de tres, de tres, y de cuatro, y de cinco, pero vamos a apagar uno, jugamos salto con giro, cuando vayas a sufrir, cualquier cantidad de daño, que serían dos, evitas dos de ese daño, si se ha apagado con energía, que es el caso, quitas dos de amenaza del plan principal, se va a tres, ¿vale? después de jugar una interrupción, de un evento, preparas a Ghost Spider, después de que se resuelva la capacidad de interrupción, de un evento, las agotas, robas una carta, madre mía gente, pero esto que es, o sea, estoy flipando en vivo y en directo con vosotros, ¿eh? Estoy resolviendo bien todo, ¿no? Ahora este hombre nos ataca de tres, nos vamos a defender con Spider UK, y nos dice que, cuando defienda, contra un ataque, entonces, Rino, no llega a infligir el daño, es cuando defienda, infliges tanto daño al enemigo atacante, como el número de, cartas de guerrero araña, que controles, que son cuatro, entonces, Rino, cae derrotado, es una interrupción, no es una respuesta, os juro que esto, esto, esto tiene que ser una errata, esto tiene que ser una errata, porque si no, es una manera de limpiarte, esbirros gratis, no tiene sentido, la gente necesitará, es una interrupción, defiende, se resuelve esta interrupción, fringe tanto daño al enemigo atacante, como el número de guerreros araña, que controles, no es una respuesta al ataque, bueno, ya me diréis, tengo bastantes dudas, de que esto se resuelva así, si es así, esta carta es obligatoria, o sea, está rotísima, esto es bajarlo a mesa, y no hay ningún esbirro, que te pueda hacer nada, ahora, después de que se derrote un esbirro, quitamos contador de clamor popular, tenemos a la gente de nuestro lado, no me extraña, con spider UK, de nuestro lado, quien va a chistar ahora, vale, dejamos por ahí, vamos a quitar esto, estoy quedando bastante alucinado, con este deck, bastante alucinado, vale, wow, vale, carta encuentros, vale, esto se vincula, cuando va a sufrir cualquier cantidad de daño, se descarta, y se utilizan las calles de la ciudad, ok, vale, 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 estoy pensando, A ver cómo podemos hacer esto Para hacer el máximo daño posible Creo que a lo mejor es bueno activarlo con maniobra engañosa Que nos ataque ¿Qué tal? 4 amenaza Función de héroe No lo sé Vamos a agotar a Ghost Spider Para quitar 2 de aquí Entonces ahora Vamos a pegar con Miles Nos dice que cuando vas a infligir cualquier cantidad de daño Al hombre de arena En vez de eso descartas forma arenosa y se resuelve la acumulación De arena Se pone un contador Y se descarta una carta Miles Kite derrotado Por el daño derivado Ahora Esto nos dice que después de que un aliado Guerra de araña abandone el juego Elige un jugador Ese jugador roba una carta Esto no hay que ni agotarlo ¿Qué? ¿Cómo? ¿No hay que agotarlo? ¿Robamos una carta? ¿Carta de encuentros? ¿Se baraja? Wow Wow, no tengo palabras Me estoy quedando sin palabras Para algunas cosas Porque Entre que es bastante poderoso Y entre que ya tengo dudas De si lo estoy jugando bien No sé No sé No sé No sé Yo creo que hasta ahora Todo tiene sentido Lo que estamos haciendo hasta ahora Vale Esto es una vez por fase Límite una vez por fase O sea que ahora podríamos enderezarnos Porque lo hemos hecho solo En la fase del villano Hmm Vale Vale, ahora tengo que Activar al villano Yo creo que podemos ir a hacerle daño Gente De amenaza Creo que le podríamos ir a pegar con la patada Ah, pero tendríamos que activarnos Tendríamos que activarnos 1, 2, 3, 4, 5 Tenemos para anular perfidias Vale, vamos a jugar Devolver el favor Descarta cartas de la parte superior Del mazo de encuentros Hasta que descartes una perfidia Esbierro Esbierro Perfidia En modo experto Esto tiene oleada Ahora Muestra esa perfidia Le haces 5 daño al villano Esto se muestra Pero ahora tenemos La interrupción De piruleta de puñetazo Cuando se muestre Una carta El mazo de encuentros Inflige tanto daño al villano Como el número de iconos de aumento Vale, hay que pagarla por 2 Y nos vamos a quitar de aquí La del esbierro Vamos a pagarlo con 1 Y la de la amenaza Vamos a pagarla con 2 Entonces Inflige tanto daño Como 1 más El número de iconos de aumento Ah, es 1 más O sea que son 4 No sé si antes lo hice bien Se va a 6 de daño Se anula Esta perfidia De cuando se muestre esta carta Y le hacemos 5 Por devolver el favor En serio ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Creo que vamos a intervenir De 2 Se queda en 1 Spider-Man Cae derrotado Ahora nos dice Perdón Como hemos hecho la interrupción Podemos preparar a Ghost Spider La de pirueta y puñetazo Que es una interrupción de evento Ahora Interrupción Cuando Spider-Man Abandona el juego Descarta las 3 primeras cartas Inflige tanto daño al villano Como el número de iconos de aumento Es un daño Dos daños Dos daños Se va a 13 Es que creo que le ganamos Gente Se va a 13 Después de que Un aliado guerrero araña Abandone el juego Elige un jugador Somos nosotros Robamos una carta No tiene ningún sentido Y ahora Ya está Ya estaría Pegamos de 2 Se va a 15 Y ahora Después de que Ghost Spider Use un atributo básico Que es el caso Inflige 6 de daño A un enemigo Máximo de 1 Por cada uso De un atributo básico Hasta ahora No habíamos atacado Solo habíamos Utilizado a Ghost Spider Para reducir eso Y pegamos De 6 Creo que es así Pegamos de 6 15 Y se va A 21 De daño Wow Wow Gente Espectacular Espectacular O sea Este deck Me encantaría Dedicarle tiempo Me encantaría Dedicarle tiempo Yo lo de Spider UK No lo entiendo No entiendo Que esto pueda ser así Que puedas Defenderte Interrumpir Interrumpir El ataque Y hacer hasta 4 de daño Cuando Spider UK Defienda Contra un ataque Haz 4 Un atacante O sea Perdón Haz 4 Al enemigo atacante Igual número De guerreros araña No tiene ningún sentido Luego Devolver el favor Te mete la perfidia Pero Con pirueta Y puñetazo La aturdes O sea Perdón La anulas Haces daño Te preparas Robas carta Y robas carta Con la red de la vida Y el destino No entiendo No entiendo nada Gente No entiendo nada Es demasiado potente Esto Es demasiado potente O sea Porque ahora También estoy pensando No estoy pensando Solo en clave Gwen Stacy Vale No estoy pensando Solo en Ghost Spider Daos cuenta Que esto se puede Anular también Con la antiperfidia Que tiene Spiderman O sea El propio Peter Parker Puede jugar esto Anularla Con su carta Antiperfidias Puede tener esto En mesa Robar carta Wow O sea No me quiero Alucinar mucho Porque a lo mejor He cometido algo Error A lo mejor Hay algo Que no he hecho Del todo bien Pero ya lo veis Ya lo veis O sea Llevamos apenas 40 minutos Y hemos reventado Al hombre de arena Hemos reventado Al hombre de arena Wow Pues nada Pues hasta aquí El vídeo de hoy Es el segundo Del día Yo creo No sé si me sobraban Cartas en la mano A lo mejor Para hacer plan B Ya no lo sé Ya no lo sé Bueno Revisaré el vídeo Espero que no haya Ningún error Dejaré ahora Renderizando A ver si puedo Mientras Uno se renderiza Ya liberar el otro Que creo que me estaba Acabando de renderizar El escenario Del hombre de arena Con Miles Morales Y nada Veremos a ver Vale En este caso Vamos a hacerlo In situ Para que Por si acaso Hay alguien que tenga Que repasar El tema de las condiciones Puntos de victoria En la zona de victoria Hay uno Vale Victoria uno Tendríamos un punto No hay esbirros en juego Son más uno Son dos No hay planes secundarios Tres No hay amenaza En plan principal Si que hay Entonces aquí Esto no lo cumplimos O perdonad Sabiéndolo Si que lo podríamos cumplir Interviniendo con 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 Spider UK Sabiendo que ya vamos a derrotar Al hombre de arena Pero bueno Lo vamos a dejar así Vale Para no liarnos Vale Este no lo vamos a sumar Hay menos de una ficha de aceleración Este sí que se suma No hay fichas de aceleración Por jugador Y ningún superhéroe Ha sido derrotado Que es el caso Vale Vamos a hacer 5 Igual que con Miles Creo que no Realmente No sé si habrá mucha diferencia Es que fijaos Aún podríamos aquí intervenir Robar otra carta Y con Agotar el plan B Y hacer 2 de daño A mayores A mayores Bueno Estos son ya Interacciones muy top A las que Claro Como es la primera partida No acabamos de saber Pero bueno Hemos hecho al final 5 puntos de reputación Con ambos héroes Está bien Podríamos llegar a 6 En ambos casos Si nos No En el de Miles no Porque se puso la aceleración Ese era más complicado de resolver Pero creo que llegó a 5 también Bueno Pues nada Pues lo dejamos por aquí El próximo día Yo en cuanto tenga esto renderizado Subiré ambos vídeos Tanto Miles como Gwen Y vais así Viendo en vivo y en directo Mi reacción a ambos héroes Como de potentes son En este caso Bueno Habéis visto que estoy alucinando Con Gwen Veremos en el siguiente escenario Con Venom A ver como se comportan Los dos héroes Y nada El próximo día Ya mismo Mañana Si tengo tiempo Grabo las dos partidas Y os las subo Y como siempre os digo Nos vemos en próximos vídeos Chao